¡Hola Wonders! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo. Este domingo les traigo, como siempre y al final de cada mes, un vídeo de productos terminados. Y es que de verdad estoy consumiendo mucho todo lo que tengo. He decidido, como les dije al principio del año, no comprar productos. O sea, hasta que no los termine todos los que ya tengo, no voy a comprar ninguno más. Y ese es mi propósito de este año, así que todo lo que tengo es lo que voy a usar. No estoy comprando absolutamente nada. Y como siempre en este tipo de vídeos les muestro una reseña completita y simplificada de todos los productos que he probado. Recuerden que mi tipo de piel es mixta, entonces mi zona T es bastante, bastante grasa. Y luego esta zona se me está secando un montón. También te recuerdo que en este canal hay vídeos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos con temas abiertos. Los lunes probamos un producto a prueba de tiempo, los jueves productos nuevos y los domingos. Esto se viene variadito como con este tipo de vídeos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y como siempre les muestro la bolsita. Vean cómo está de repleta. Sí que he utilizado muchos productos, pero sobre todo hay cositas que abultan por lo grandes que son. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que les muestro es esta cajita, que está al revés, así. Me compré este set en Look Fantastic. En la cajita de información les dejaré el enlace por si les interesa de todos los productos que estoy mostrando. Y este producto en específico lo compré justo cuando estaba dando, cuando estaba en la lactancia. Después de unos mesesitos de estar dando de lactar se me cayó un montón el pelo. O sea, literal, un montón. Toda esta parte de aquí se me cayó. Se me cayó. Fue muy brutal y la verdad es que me chocó un montón porque se me notaba, se me notaba demasiado. Me preocupó mucho y decidí buscar productos que sean para el crecimiento del cabello o que te ayuden. O que te ayuden con el crecimiento del cabello. Encontré este de aquí y la verdad es que lo compré así, a ciegas. Había visto las reseñas que a algunas personas les había ido bien y a otras lamentablemente no. Y también investigando un poquito más, a veces son cuestiones hormonales. Entonces no es tanto porque uses un producto te va a ayudar a crecer el cabello, sino que ya dependiendo de si es una cuestión hormonal o es algo pasajero, entonces como que tiene sus factores lo de la caída del cabello. Bueno, esta cajita contenía lo que es el shampoo y esto que venían aquí ampollas. Se los voy a dejar mucho más de cerca. Esta ampolla es la que venía. Entonces esto de aquí la tapita la quitabas haciéndole presión y ya todo el producto le ponías encima de esto una boquilla y con la boquilla te lo ibas aplicando así. Entonces lo primero que hacía era aplicarme esto. No lo quería utilizar todos los días para alargar un poquito el tiempo de vida del producto. Así que dos veces por semana lo utilizaba. Lo esparcía primero en mis dedos y me hacía masajitos sobre todo en esta zona que es la que literal no tenía pelitos. Me iba masajeando el cuero cabelludo con este producto y sí que es cierto que no hace mucha espuma, entonces es como que no me hacía un lavado, no me dejaba el pelo así súper limpio. Yo no notaba eso, pero sí que notaba que el producto como que se quedaba. Por más que lo enjuagaba, sí que notaba que se quedaba como que el pelo lo retenía más. Se retenía más en el cuero cabelludo. Utilizaba primero el shampoo, luego mi condicionador normal de medios a puntas y ya por último paso cuando salía me aplicaba cada ampolla. Me aplicaba una ampolla y la verdad es que con el contenido de una ampolla te da para toda la cabeza. Pero como les digo, mi trauma era en esta parte, entonces yo concentraba el producto primero aquí, en toda esta zona. Lo aplicaba así en la raíz, en la raíz me iba abriendo el cabello y luego ya lo que me quedaba pues sí lo utilizaba para las demás zonas del pelo. Resumiendoles con ese producto, mi experiencia sí que fue muy positiva. Yo sí que noté que me estaba empezando a salir pelito y lo noté fue como que a las dos o tres, a las tres semanas de utilizarlo ya empezaba a notar que me estaba saliendo pelito. O sea, eran pelitos así chiquititos porque estaban empezando a nacer de nuevo y me alegré un montón. La verdad es que ese producto me ayudó un montón porque en ese momento las personas que hayan pasado por esto de que se les caiga el cabello un montón, la verdad es que me entenderán. Fue un momento súper duro, al menos para mí, porque realmente veía y no solamente era que yo lo veía, sino los demás también lo veían porque decían, uy, me miran así con una carita y yo, sí, sí, estoy pelona. Pero bueno, este producto me ayudó un montón, entonces sí que yo, al menos bajo mi experiencia, sí que se los recomiendo. Me he durado un montón, todavía me quedan algunas ampollas que las utilizo ya una vez por semana. Y una vez que sí, vean, o sea, la prueba es que están estos pelitos que me están creciendo porque sí que me funcionó el producto. No sé si ya sea cuestión de que el producto no funcionó o de que justo también como que mis hormonas se regularizaron o de esto tampoco es que sea especialista, pero les cuento mi opinión y lo que me pasó a mí. Así que para mí sí que fue un productazo que me ayudó un montón y me sentí súper feliz luego de usarlo porque sí que notaba que me empezaban a salir los pelitos de aquí y ahora los quiero un montón, aunque en varios videos sí que me he visto con los pelos parados. No me interesa porque son los que, los pelitos que más amo son estos porque realmente pensé que me quedaban calos. Siguiendo con los productos que tengo por aquí, me sale este producto de Essie. Este es de su línea SOS y me encantan. Todos los productos de Essie la verdad es que me gustan un montón, pero sí que noté diferencia cuando me apliqué toda la línea completa porque de estos sí que tengo, o tuve mejor dicho, la línea completa porque tenía el shampoo acondicionador, tengo también un frasquito pequeñito que es para cuando te haces algo en el cabello, protector de calor. Entonces este producto la verdad es que me gustó un montón y sí que noté la diferencia porque yo tengo el pelo así como que muy encrespado también, se me hace como Leona, ahora no estoy tanto así. Pero bueno, este producto sí que me gustó y de hecho que repetiría, que repetiría. Y no, lo que me gusta de estos productos de Essie es que los tienes que tener, dice tres minutos, pero en realidad yo no me demoro tanto. Así que apenas me lo pongo en cuanto me lo estoy aplicando, sobre todo de medios a puntas, que es donde se me enreda un poquito más el cabello. Me gusta un montón porque ya, mi bien me lo estoy aplicando y dándole masajitos, se van desenredando los cabellitos y huele súper bien. No les he dicho si repetiría, pero con el producto anterior, claro que sí que repetiría porque me ayudó un montón en cuanto a la caída del cabello. Y con este producto también que repetiré eso, seguro. Seguro que repetiré, aunque me encantaba antes cuando iba a Druni y pasaba por la tienda y siempre veía un 50% en el segundo producto o algo así. Ahora como todo es online, ya no hago pedidos o no hago compras en tienda, más que nada online. Me salen estas dos cremas de aquí, que son tanto la de día como la de noche de la marca Atachi. Esta me la regaló mi esposo por mi cumpleaños y me encantaron. Las usé las dos a la par y a la par prácticamente sí que se han terminado. Es la de noche, me duró un poquito más, pero bueno, me gustaba mucho el aroma, aunque sí que es cierto que al inicio sentía que olía demasiado. A comparación de otras cremas, estas huelen un poquito más, entonces wow, sentía que wow, que era demasiado el aroma, pero me gustaron un montón. Tanto la crema de día, la crema de día la utilizaba y luego me aplicaba el maquillaje y la verdad es que me fue súper bien. Y con esta crema de noche, que es un poquito más densa, sentía la piel muy hidratada y me gustaba un montón. Así que con estos productos no repetiré porque tengo otros productos que estoy poniendo en uso, pero bueno, sí que me gustaron las cremas y las recomiendo un montón porque tienen tratamiento anti-envejecimiento. Vienen con tratamiento para las primeras arruguitas y todo eso, así que me gustaron un montón y la fórmula también me gustó. El siguiente producto que les muestro es este de aquí, de Fructis de Garnier. Es el Fructis Air Food Goji. Está completamente limpio. Wow, este huele súper, súper rico. Aquí te dice que lo puedes usar, bueno, es vegano, tiene su fórmula 98% biodegradable, testado dermatológicamente, aceites vegetales. No tiene silicona, pero una sensación natural. Dice que se puede usar de varias maneras, como mascarilla, como crema para peinar y a mí me ha encantado utilizarla como mascarilla porque siento que utilizaba o que la aprovechaba más. Entonces cuando me iba a bañar dos horas antes o tres me lo aplicaba, sobre todo de medios a puntas y ya lo que me sobraba aquí en la parte inicial del cabello, me hacía un moñito y ya lo tenía ahí. Luego cuando me quitaba el moñito y liberaba el pelo, o sea, se sentía un aroma que parecía que había puesto incienso, pero no. Era literal este producto y volvía súper rico. Es más, me dejaba súper peinada porque luego cuando te sueltas como que se hacen medio ondas y me quedaba tan bonito el pelo que decía tío, creo que me voy a dejar para grabar o para salir, pero no. Ya luego en la ducha me aplicaba el shampoo, me lo retiraba y tenía el cabello tan suavecito y oliendo tan rico que la verdad es que sí que me gustó mucho este producto y seguro que repetiré. Lo que pasa es que tengo otros productos para el cabello que voy a ir usando y ya por eso no voy a repetir, pero de hecho que sí que caerá cuando me terminan los productos que tengo, de hecho que caerá de nuevo. Por aquí me sale la cajita de la esponjita de So Eco. Esta esponjita cuando la probé en el video de Look Fantastic me encantó porque tiene otra textura y es porque tiene látex. La tengo aquí conmigo y se los voy a mostrar. Y bueno bellezas, este producto lo iba a sacar, pensaba sacarlo en mi video de favoritos del primer trimestre, pero la verdad es que a estas alturas, o sea, vean, obviamente que está sucia porque la he usado, pero es muy difícil limpiarla, o sea, que quede completamente limpia es muy muy difícil y es como que siento que gasto mucho producto para lavarla, luego gasto mucha agua, en fin, que la esponjita sí que me gusta porque difumina muy bien la base y es muy bonita, pero si tienes un poquito de traumita con verla sucia, como me pasa a mí, la veo sucia y a pesar de que la lavo y encima la restriego, la friego con otra esponja, pero no se llega a quitar del todo la suciedad. Entonces luego la vuelvo a usar y se queda como que más sucia a pesar de que la estoy lavando constantemente. La verdad es que me encanta la brocha, la brocha, me encanta la esponjita porque me gusta la consistencia que tiene, pero ya que tiene ese como látex, entonces no puedes limpiarla al 100% y eso es lo que me pone un poquito bastante nerviosa. Lo que voy a hacer es lavarla y utilizarla como para aplicar polvos porque me encanta sobre todo esta puntita que tienes muy precisa y para hacer esto está genial. Pero bueno, lo utilizaré más que nada para aplicar polvos y regresaré a mi brochita de Real Techniques que nunca me falla. Así que bueno, bellezas, por eso tengo la cajita y todo, porque la pensaba mostrar en videos de favoritos, pero bueno, yo creo que como está así de cochinita y me da cosita volver a usarla, encima cuando quiero grabar un video y utilizándola siento que se ve sucia a pesar de que está limpia, entonces bueno, por eso está aquí en productos terminados porque va a pasar a simplemente aplicarme polvo con ella. Tengo por aquí este producto que vean, esta es una crema corporal y como les digo, estoy gastando todos los productos que tengo. Este es de la marca Villa Botánica, no, Villa Botánica, crema corporal de 30ml, es una muestra pero esta creo que me vino en Brushbox, creo recordar que sí y me gustó mucho, huele súper rico a rosas. Sí, huele súper bien todavía, se siente el olor pero ya no sale nada, o sea le he quitado absolutamente todo y me gustó un montón, es súper hidratante, el olor permanece en el cuerpo, me encantó, pero la verdad es que, pero bueno, no repetiré con esta crema porque tengo otra que es mi favorita y estoy esperando a terminarme la que tengo para poder regresar a esa, que bueno, esa ya se la mostraré después en un video de favoritos, pero esta bueno, no repetiré con esta crema, pero sí que me gustó por el aroma y por la hidratación que te deja en la piel y no se siente para nada, pedajosa, se absorbe muy bien y te deja la piel así luminosa, muy bonita. Les muestro otro productito que es la crema depilatoria, la compré en el Mercadona, creo que está un euro o algo así y me gusta porque me quita, con esta crema me quito los pelitos de la cara, a mí no me gusta tener los pelitos en la cara porque siento que luego me aplico el maquillaje y no se ve tan bonito como cuando no los tengo, así que yo con este tema de tener pelitos en la cara, no, no me gusta para nada. Utilizo esta cremita y en 5 o 6 minutitos ya, lo que sí es que, lo único malo es que siento que con esta crema no puedo usarla como que tan seguido porque la tengo los 8 o 10 minutos que hice que hay que tenerla, pero ya empiezo a sentir el rostro que se me va calentando, siento como que me va subiendo la temperatura de la cara, estoy viendo si utilizo alguna maquinita de estas, de afeitar los pelitos que he visto que venden en Primor, estoy dudando en comprármela sí o no, más que nada por las reseñas porque quisiera ver si luego maltratan o te salen granitos, yo me he aplicado esto y la verdad es que no me salen granitos, lo que sí es que les digo que noto que la piel como que se me va calentando, pero después de quitarmela me aplico una mascarilla hidratante de estas que se quedan así en el rostro y te dejan la piel súper suavecita e hidratada y ya eso contrarresta como que el rojito que me va quedando en la cara y la piel la tengo muy bien, no me han salido ninguna reacción después de usarla, ni granitos, ni cosas, nada, así que me gusta y por eso siempre repito con esta cremita depilatoria para el rostro que me gusta un montón. Con esta de hecho que repito, es más, ya tengo dos cajitas aquí. Vean este producto y quiero que me digan que obvio, me encantó. Esto me vino en un calendario de adviento para que vean que sí que me demoré en gastarlo y este es el Face Cleansing for Pure Skin. Vean cómo lo tengo. Cuando tengo algo así es porque me ha encantado y le he querido sacar hasta el IVA. Este limpiador facial me encantó, aparte que tiene un plus extra que es que cuando lo sacas de... es luminoso, entonces cuando te lo aplicas parece que te estás echando glow en el rostro. Me dejaba muy limpio el rostro y con muy poquito producto realmente abarcaba toda la cara. Entonces me gustaba un montón y por eso también me duró bastante. Pensaba que lo iba a gastar muy pronto. Trae 56,7 gramos, entonces está muy bien de tamaño y me encantó porque realmente sentía la piel como limpia pero también hidratada. Así que este producto me gustó un montón. De hecho que repetiré, pero bueno, tengo productos que estoy usando ahora y cuando termine pues ya me plantearé comprarlo porque realmente me gustó mucho este producto. Este limpiador tiene como ese... como les digo, tenía ese glow. Entonces mientras me iba haciendo la limpieza me encantó. Sobre todo por el efecto que me dejaba súper limpia pero también como luminosa. Entonces sí, me gustó mucho este producto. De Nivea Sun me terminé este protector, protección facial control de brillo 0% sensación pegajosa y es del 50, tiene protección del 50. Me gustó mucho porque realmente me gusta aplicar mi protector solar. Van a ver que de cuando en cuando me tengo un protector solar nuevo porque siempre los estoy usando y me encantan. Este es de Nivea y me gustó porque sí que es cierto que no te deja esa sensación pegajosa. Luego se aplicaba y se extendía muy bien en el rostro. Obviamente sí que dejaba esa sensación así de luminosidad extra que te da el protector solar pero me gustó un montón. Bueno, no repetiré por el momento porque estoy usando otro producto pero sí que me gustó mucho y sobre todo eso, no se sentía pegajoso luego de aplicarlo. Es de la marca Bebe, Bebe, Beauty Pur and Expert. Este acondicionador me encantó porque me dejaba el cabello oliendo tan tan rico que me quedé así como lo necesito en mi vida. Huele súper bien, te deja el cabello tan bonito. Es más, me sorprendió porque luego de utilizarlo he estado descansando. Si vieron mi video de L'Oreal donde les muestro una reseña de ese producto para el cabello. Me gustó un montón pero lo he dejado de usar. Más que nada porque el cabello luego se va como que acostumbrando y ya no hace el mismo efecto que al inicio. Entonces, utilizaba este producto que me duró para tres lavados y ya se te vean el tamaño de mi cabello. Pero es que este producto hunde un montón. Y se los digo yo que tengo el cabello súper largo. No solo te deja el cabello oliendo súper rico y te lo desenreda, que esa es la función principal del acondicionador. Sino que cuando ya me secaba el cabello me lo dejaba muy bonito. O sea, realmente, obviamente no les voy a decir que me dejaba un alisado ahí súper. Pero sí que notaba el cabello muy manejable y me encantó este producto. Me sorprendió un montón porque no tenía muchas expectativas con respecto a este. Pero sí que me gustó. Lo googlearé para ver cuánto cuesta. Vamos a empezar por ahí. Pero todavía tengo productos que utilizar para el cabello. Así que bueno, no voy a repetir. Pero sí que me llamó muchísimo la atención. Tanto el aroma, cómo me dejaba el cabello y la sensación tan rica de ese aroma que tiene. Y por aquí les muestro este shampoo. Que bueno, este shampoo me gustó muchísimo. Este sí que me duró para dos usos. Me gustó porque sí que hacía bastante espuma en el cabello. Y la verdad es que esos productos sí que me gustan porque siento como que, según yo, es una sensación que tengo. De que están como que actuando más en el cabello. Pero bueno, sí que me gustó. No repetiré con este producto, pero me gustó bastante cuando lo usé. De la marca Balance Me tengo esta muestra de aquí. Este serum trae 7 mililitros porque es una muestra. Y me gustó un montón. Me llamó muchísimo la atención porque cuando me lo aplicaba, no solo como que huele a naranja o a limón. Sí, tiene un olor acítrico que me encantó. Y el contacto con la piel, no sé, sentía como que le estaba refrescando. Se absorbe súper bien. Me gustó muchísimo. La verdad es que me quedé como, hmm, ha sido tanto algo con este serum. Y me dio muchísima pena cuando se me terminó. Pero bueno, ya obviamente son 7 mililitros. No te va a durar para toda la vida. Pero sí que me gustó para probar el producto. Me gustó, lo sentía en mi piel tan gustosito. Como que la dejaba, se absorbía muy bien. La dejaba hidratada. Y no sé. No sé si es por el colorcito que también tiene. Que es como si te estuvieras aplicando... Tiene un colorcito así como de cítrico. Me gustó muchísimo. Esto no repetiré porque tengo otros serums. Pero sí que realmente sentía algo diferente en mi piel. Y me gustó. La verdad es que sí. Y de la marca Polar tengo este agua micelar. Sobre todo la tenía aquí apartadita. Por si luego te levantas y no te has quitado muy bien la máscara de pestañas. Siempre utilizaba este producto más que nada para eso. Para el contorno de los ojos. O para retirarme algún producto extra que se me había quedado en la piel. Esto lo utilizaba sobre todo cuando no me había maquillado. O me había hecho un maquillaje de diario muy lejerito. Entonces sí que me ayudaba un montón. Así que sí que me gustó. Pero no repetiré con este producto. Este producto es de Essence. Y es un corrector. Que realmente más que como corrector... Como corrector lo notaba súper pesado en esta zona. Ya no me aplico correctores en crema. Porque siento que son como que pesaditos. Más que nada para esta zona. Y luego te aplicas polvo. Te aplicas algo extra. Y ya se nota muy pesada esta zona. Así que esto lo utilicé. Sobre todo para hacer el cat crease. Que siento que me iba genial. Cuando hacía los cat crease con esto. La verdad es que me duraban un montón las sombras. Estos de acá ya no los puedo utilizar. Porque luego se secaron. O sea, esto está muy muy seco. Ya no hay cómo moverle. Les di otro tipo de uso. Porque yo tengo algo. Y lo tengo que gastar sí o sí. Y lo tengo que dar mil vueltas. Pero al final lo termino gastando. Siento que estoy hablando muy rápido. Pero ya este es el último producto que les muestro. Y este aceite fue súper, 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 súper genial. La verdad es que me enamoré de este aceite. Ay, tenía un pelo y les demostré un pelo. Este aceite es de la marca Spa. Me vino como una muestra en Look Fantastic. Este aceite es para el cuerpo. Como ven, o sea, con este mini botecito. Parecía que, yo digo, es que sí. Esto me lo pongo una vez. Ya, se terminó. Pero me duró un montón más que nada. Porque lo utilizaba sobre todo para los codos. Los tenía bastante oscuros. Pero después de tanto usar este tipo, este aceite. Porque en realidad este aceite es el único que usaba para aquí, para los codos. Como que se me han aclarado un poquito más. Así que me quedo así como, oye, sí. Luego me aplicaré otros aceites. Porque ya se me terminó este. Y también les recomiendo que si compras algo de esta marca, lo utilices ya. Porque luego me quedaba este poquito. O sea, me quedaba una nada. Y como lo dejé de usar porque me empecé a echar cremas y otras cosas. Ya notaba que no olía igual. Así que el olor estaba como... Esto huele a cítrico. Huele como a naranja. Como a limón. Huele súper bien. Y en la piel se extiende muy bien. No te deja para nada pegajoso. No, o sea, se extiende muy bien. Y se absorbe bastante bien por la piel. Así que me encantó este aceitito. Pero hay que usarlo pronto. Porque como les digo, yo estoy usando, usando, usando. Y en este poquito, cuando ya me quedaba casi nada. Lo dejé de usar porque estaba usando otras cremas. Y cuando regresé a este ya les notaba el olor así como... No lo sé. Lo notaba un poquito extraño. Así que me lo apliqué en los tobillos. En los pies. Y ya con eso le di fin. Pero sí que me gustó un montón. Estuve averiguando y googleando. Pero sí que esta marca es un poquito más costosina. Así que bueno, sí. Me gustó un montón porque me hidrató. Y como les digo, los usaba sobre todo para los codos. Y como que me aclaró un poquito la oscuridad que tenía yo aquí en los codos. Así que fue un plus. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Este domingo les traje los productos terminados de este mes. Que ya se nos está yendo. Pero sí, o sea, siento que ha sido como que febrero. Adiós. Y ya regresamos con marzo. Que este primero no te lo pierdas. Porque te voy a traer un videito súper especial. El primero de paleta. Que lo grabé cuando estaba todavía embarazada. Imagínate. Pero bueno, eso ya lo verás. El primero de marzo. Así que bueno, amiguitas. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, por favor. No te vayas a dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo. No te cuesta nada. Y me ayuda muchísimo para saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer es darle click. A mi carita. Que está apareciendo por aquí. Para que te suscribas. Y si te perdiste el último video que subí. Te lo dejo en la parte de aquí. Para que lo veas con solo darle un click. Nosotros nos vemos este... Nosotros nos vemos el primero de marzo. Con el primero de paleta. Que es muy sentimental para mí. Porque lo grabé cuando todavía estaba embarazada. Pero obviamente porque luego el nacimiento y todo. Entonces no lo pude lanzar. Pero bueno, bellezas. Así que nos vemos en el próximo video. Mua.